Música Sigo con la mirada de la gente en la situación Porque sabes que me gustas y aprovechas la pasión Porque sabes que me gustas y aprovechas la pasión Me gusta los guíneos, ajá, me gusta los guíneos, ajá Quienes mejor que estás en el mundo, guíneos, ajá Quienes mejor que estás en el mundo, guíneos, ajá Quienes mejor que estás en el mundo, guíneos, ajá Sigo con la mirada de la gente en la situación Porque sabes que me gustas y 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 me gustas Sigo con la mirada de la gente en la situación Que al final era buscando ganar en mi corazón Que al final era esperando ganar en mi corazón Por mi мне gusta los guíneos, ajá, me gusta los guíneos, ajá De verdad me gustas y me gustas y me gustas y me gustas y me gustas De verdad me gustas y me gustas y me gustas y me gustas Nocomingknow ¡Gracias!